Intendente Municipal Pablo Petreca, bueno, nueva reunión de la Mesa de Salud, analizar la situación de la ciudad. Bueno, como siempre, surgen cuestiones, hay análisis, están los representantes de la región sanitaria, las clínicas privadas, como siempre, siguiendo la situación de cerca de aquí de Julín. Sí, una nueva mesa de trabajo, permanentemente, nuestros equipos están en contacto diario, porque esto es una enfermedad que requiere estar permanentemente en contacto, con cada institución, con la región sanitaria, con todos los actores que están relacionados al trabajo del COVID en Junín. Pero sí, tenemos con cierta frecuencia mesas más presenciales, donde evaluamos la situación. Y lo que está claro, y es un común denominador, donde todos coincidimos, que la situación sanitaria de Junín no está resuelta. La situación sanitaria de Junín sigue siendo crítica. Tenemos aún muchos casos positivos, y también hablamos y dialogamos con las instituciones clínicas sanitarias respecto a la ocupación de camas, que todavía sigue siendo en un porcentaje elevado. Y también, claramente, nos comentan del cansancio del personal de salud, que hace ya más de ocho meses que está en la palestra, todo el tiempo, con mucho cansancio, sin lugar a dudas, en esta administración del COVID. Con lo cual, bueno, la situación, insisto, sigue siendo de preocupación. Si bien hay una pequeña tendencia, la baja muy mínima, sigue siendo un alta. Y como te decía, estas variables que, por supuesto, que están arriba de la mesa y que son datos importantes y que, lógicamente, nos ponen a todos en situación. Frente a esta realidad, bueno, le comentamos por parte del municipio las inversiones que estamos haciendo en materia de testeos, que el objetivo es ya incorporar la semana que viene, estarían llegando, ya autorizados por el ANMAD, unos 2.000 testeos para empezar a realizar más masivamente en la ciudad. Esperamos también que la provincia pueda incrementar los testeos a los distintos contactos estrechos, que también ha sido un cambio de criterio que esperamos que también se pueda replicar. Y a partir de allí, seguir trabajando ancomunadamente y con mucho esfuerzo, sin lugar a dudas, en las distintas acciones que venimos realizando en los programas de detectar, en conjunto con la región sanitaria, en los controles que hacemos en distintos centros comerciales en cuanto al cumplimiento de los protocolos sanitarios. En definitiva, mi mensaje a la sociedad es volver a repetir que entendemos claramente el cansancio, entendemos el tiempo, pero que es fundamental y clave no relajarse. Fundamental y clave es seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios. Son claves y fundamentales. Esto no pasó, la situación sigue siendo crítica, la situación sigue siendo compleja, todavía los casos siguen siendo muy altos, el porcentaje de ocupación de camas sigue siendo alto, el personal de salud también infectado sigue siendo alto, el personal de salud cansado es un dato que no podemos dejar de tener, con lo cual digo, por favor, mucha más responsabilidad individual, que eso implica una responsabilidad colectiva fundamental, porque sin lugar a dudas el comportamiento de todos, bueno, va a llevar a consecuencias, el comportamiento de cada uno lleva a consecuencias en el todo, con lo cual es importante insistir en las medidas sanitarias, del uso del cubrebocas, esto hay que seguir usándolo, el lavado permanente de manos hay que seguir haciéndolo, la distancia social, esto es algo que vino para quedarse, la distancia entre personas es algo que también tenemos que seguir haciendo, el no compartir el mate, no compartir utensilios es algo que tenemos que seguir haciendo, y en las reuniones o los encuentros, que ya están algunos autorizados, que se realicen, digamos, sociales de menos de 10 personas, que sean al aire libre, y con la correspondiente también distancia social, esto es fundamental, fundamental que todos seamos serios, que todos seamos responsables, porque en definitiva el impacto es general para toda la comunidad, con lo cual digo, un poco la síntesis de la reunión, es esto, la preocupación, obviamente corregir cosas que hay que corregir en cada sector que estamos trabajando, para lógicamente, bueno, seguir mejorando el trabajo coordinado con todo el equipo de Junín, pero en concreto, insisto, mi llamado a la sociedad es un llamado de reflexión, es un llamado de que esto no ha pasado, es un llamado que tenemos que seguir cuidándonos, con las actividades que estamos desarrollando, con el trabajo, con las actividades deportivas, culturales, etcétera, etcétera, que ya está todo habilitado por la provincia de Buenos Aires, pero siempre con el cuidado sanitario correspondiente, con las medidas correspondientes, que esto va a ser clave. Ante mayor apertura, mayor responsabilidad, no queda otra, creo que está claro, Exactamente, siempre trabajamos para poder defender las fuentes laborales, y mantener este equilibrio muy delgado, entre lógicamente, esta apertura, y el cuidado de la salud, y esto ha ocurrido, ha pasado, ya, bueno, a tanto tiempo de una cuarentena, ya están la mayoría de las actividades habilitadas, aún quedan algunas sin habilitar, estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires, en este sentido, presentando propuestas, pero sin la autorización de la provincia, no vamos a avanzar, con lo cual digo, esto que si vos es fundamental, en cada actividad que se realice, se habilitaron algunas nuevas, por parte de la provincia de Buenos Aires, como te decía, las reuniones sociales, o actividades en distintos, actividades que antes no estaban habilitadas, bueno, es importantísimo, mantener, los comportamientos sanitarios, el hecho de que se habilite una actividad, no significa que esté todo resuelto, con lo cual digo, el cuidado personal, el cuidado colectivo, la responsabilidad colectiva, siguen siendo claves, como lo fue desde el primer día, desde el 20 de marzo, que se instaló la cuarentena, el cuidado de la responsabilidad individual, es fundamental, así que por favor, a todos los juinenses, a seguir cuidándose más que nunca. María Lázaro de la UNO, bueno, ha participado de la mesa sanitaria, bueno, ¿qué se puede tomar como positivo, lo que se han hablado? Bueno, muchas cuestiones, obviamente, sigue siendo compleja la situación en Junín, bueno, se sigue trabajando al respecto. Sí, bueno, estuvimos, buenos días, estuvimos compartiendo, entre todas las instituciones, desde una mirada multidisciplinaria, diríamos, sí, la situación que vive Junín, respecto a, fueron muchos los temas, por supuesto, los que abordamos, pero, en especial, los que tienen que ver con, los seguimientos de contactos estrechos, las medidas a tomar a futuro, acerca de las tomas de muestras y diagnósticos, así que bueno, son esos los temas en general. Bueno, y como siempre se le pide a la comunidad que se siga cuidando, ¿no? Que esto no ha pasado, creo que es fundamental eso. Por supuesto, reafirmando las medidas preventivas, el distanciamiento, el lavado de manos, en lo posible quedarnos en casa, lo que decimos siempre, esto no pasó, esto continúa, estamos entrando en un momento en donde tenemos que fortalecer los cuidados, estamos llegando a un periodo en donde el personal de salud está agotado, está muy cansado, venimos escuchando esto, y hoy también se reflejó en la reunión, que tanto los médicos, los enfermeros, todo el personal de salud, con un esfuerzo enorme, entonces la comunidad también apoyar y acompañarlos, cuidándonos todos. Bien, doctor Jorge Herce, a cargo de Región Sanitaria Tercera, bueno, nuevo encuentro de la mesa sanitaria, planteó el intendente una situación compleja que vive la ciudad, bueno, obviamente tratando de reforzar los cuidados en la comunidad, bueno, los análisis que se hacen habitualmente. sí, sí, así es, digamos, insistir con la idea de que, bueno, la pandemia no pasó, digamos, que tenemos que seguir cuidándonos, que tenemos que seguir tratando de respetar al máximo todas las recomendaciones que venimos sugiriendo desde el principio de la pandemia, porque, digamos, enfrentamos, digamos, una época en la que es mucho más fácil distenderse y relajarse y tener ganas de juntarse con gente, bueno, la recomendación sigue siendo, bueno, evitémoslo, tratemos de quedarnos en casa, sigamos con las mismas conductas, porque la verdad que la sociedad, la comunidad ha hecho un esfuerzo enorme y sería muy triste, digamos, tirar por la borda lo que sea el esfuerzo que se ha venido haciendo hasta ahora, que ha sido claramente productivo. Entonces, el pedido y las recomendaciones son que, a pesar de que uno ve en los números epidemiológicos que hay una ligera disminución, una ligera mejoría, esto no significa que esto haya pasado, así que necesitamos seguir extremando los cuidados, porque esa es la forma de llegar lo mejor posible al verano que ya estamos sobre él, con el menor número posible de casos, y prepararnos para el proceso para llegar a la vacunación de los grupos de riesgo con el menor número de casos posible. Bueno, y como siempre de región sanitaria y del municipio, con el plan de detectar, siguiendo en los barrios permanentemente, ¿no? Sí, ahora estamos haciendo otro más, otro operativo de búsqueda activa de casos, que me parece que es una estrategia importante para mitigar, para seguir mitigando los casos de coronavirus, y en el cual, digamos, la participación de la comunidad es fundamental. y, digamos, insistir con esta idea, ¿no?, de que esto se trata de una cuestión de solidaridad, digamos, cuidarnos nosotros significa cuidar a los que están cerca a nuestro, a los que queremos, a nuestros mayores, y cuidar a nuestra comunidad que me parece que sigue siendo la prioridad.